Hay bastantes cosas, quemaron algunos cuartos, esos no fueron los estudiantes, fue la policía federal, destruyeron y rompieron algunas paredes de la normal, es importante que tengamos eso en cuenta, no fue sino hasta que los maestros y los estudiantes se movilizaron y llegaron a la normal, con pobladores también de tiripetío que exigieron y volvieron a recuperar la normal. Pero fue después de un proceso de una marcha y de una caravana motorizada que salió de varios puntos y que llegó ahí al espacio de la normal a recuperarla. Los maestros de la sección 18 desde ayer por la mañana con los hechos violentos se declararon en paro indefinido y están discutiendo con trabajadores del sector educativo, con estudiantes universitarios, con estudiantes de otras normales, la posibilidad de estallar un paro general de todo el sistema educativo en Michoacán. Hoy ya están en estas reuniones con la idea de echar a andar esto porque se cree que no es posible dar una salida contundente si no se movilizan todos los trabajadores y en especial por lo menos los trabajadores y los estudiantes que en este caso son los más golpeados. Además de esto, nos cuentan los compañeros que hay alrededor de 8 personas hospitalizadas, 8 estudiantes con heridas graves. Se habla de 5 que están en estado grave y se manifiesta además que hay una gran cantidad de desaparecidos que no están en la lista de los 176 detenidos. Esa cifra es importante porque es gente que asegura que fueron detenidos, que ellos vieron cómo la policía los detuvo, pero que no se han presentado ante ninguna instancia del Ministerio Público ni ante la Procuraduría y que entonces están en esa calidad de desaparecidos. El estado de desinformación y de caos que hay hoy en el estado de Michoacán es todavía grande, pero creemos que este tipo de acciones, el compartir la información de alguna manera puede ayudarnos a tener elementos más claros y en empujar una movilización. También es importante decir que el estado de Michoacán fue uno de los estados que mayor movilización tuvo en las jornadas pasadas del 2 al 2 de octubre de la Convención Nacional contra la Imposición. Además de la movilización del 2 de octubre, que fue grande, el jueves 4 de octubre, los maestros realizaron un paro en diferentes zonas del estado, pararon las vías del ferrocarril, cerraron el puerto de Lázaro Cárdenas, cerraron varias carreteras y creemos que también la respuesta de Fausto Vallejo, del gobierno federal, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, van encaminadas también a darle una respuesta a esto. Tiene también que ver con que la sección 18 acababa de hacer un cambio seccional. El sábado terminó el Congreso Democrático de la CENTE, acababan de nombrar una nueva dirigencia y como una manera de probar esta dirigencia, tuvo que ver con el arresto del compañero Juan José Ortega, el secretario general electo y también el secretario general saliente Jorge Cáceres Torres. Ambos los detuvieron ayer cuando estaban ellos en un bloqueo en solidaridad con los estudiantes, pero la respuesta obligó a que el estado tuviera que liberarlos de manera casi inmediata. Bien, compañeras y compañeros, voy a hablar de nuestro compañero Israel Núñez, secretario de Ingeniería y Seguridad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Adelante, compañero de Lesb. Bien, compañeras, compañeros. Esperamos la marcha. ¡Se ve, se siente, Atenco está presente! ¡Se ve, se siente, Atenco está presente! ¡Se ve, se siente, Atenco está presente!